Hola, buenos días amigos galleros, aquí les estamos enseñando un giro un giro con caban, no les iba a decir pero es un giro con caban chulada de animales, bien llenitos de la pluma también bien llenitos de la pluma a mi casi no me gustan los giros pero estos giros si me cayeron la atención y este video va a ser de puro giro unos giros que tenemos tenemos unos pocos, no muchos miren nomas este parece como que tiene blue pero es hermano del otro ahí van, mira bien, bien llenitos de la pluma, bien llenitos los tenemos en unos coladores viendo más adelante le vamos a enseñar uno que se parece así igualito que ese que le enseñamos ahorita pero va a ser más pollo, un pollo chico un stag y este es cow and flurry un cow and flurry con poquito blanco no se la creen pero este este gallo trae blanco poquito nomas esto es una chulada de animales con poquito y este es y este y y y y y y Ahorita también le vamos a hacer un hermano de este Pero el otro salió con copete Con copetón Es copetón Salió copetón Aquí está el hermano Chulada De Cowan Flerys Y son pollos Espérense que se pongan en macizos y todos Para el año y medio Miren nomás Miren nomás Miren nomás chulada de giro este giro es Mew Train con con cabeza redonda nomás que pues salió con salió con cresta derecha así como miran pero salió pata blanca por el cabeza redonda ahorita le vamos a enseñar a unos hermanos de este tambien giro con cabeza redonda tenemos como unos dos hermanos de estos tres hermanos de estos yo creo ahorita se los vamos a a mostrar más adelante en el video no 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 Ahorita también le enseñamos Le vamos a enseñar El papá de este Es nuestro primer año Haciendo esta cruza A ver como los Como los funciona Esta cruz aquí Aquí tenemos otro hermano Gayo Hero Mew Train Con cabeza redonda Salieron de buen tamaño Estos animalitos No muy grandes No muy No muy cortitos Bien lo mudos que salieron Estos gallos Estos giritos Me gustaron Me gustaron como salieron Estos giritos Ahorita le enseñamos Un hermano de estos Yo a veces prefiero El gallo rojo Que hace todo el tiempo Pero Estos giritos Si me cayeron La atención Buena actitud Que tienen estos giros Muy activos Aquí le enseñamos Este no es hermano de los otros Pero este es uno Que ya habíamos sacado Hace un año Y ya va para Para el año Para el dos O para el año y medio Pero si Este es un Un Mew Train Hero Con Con gol Este es el que me gustó Casi de todos Este y los Los primeros Que Que miraron Del video Si ven que salió Patas amarillas Por el gol Y pues salió giro Por el Por el Mew Train Pero ahí trae Unas 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 puras Goles Bien Bonitas Estas gallinas Este gallo Ya tiene Los dos años Este ya Así como se le mira Al espulón Chulada de giro Este Unos de mis Unos de mis favoritos De los De los De los giros Pues No tenemos Muchos Tenemos unos Varios Nomás Y ahorita Le enseñamos El El papá De todos Los De todos De todos Los giros Pues No todos Los giros Pero unos Porque unos En Cowan Con Flary Los que les enseñé En el video Hace Poco Pero si Miren Aquí está Aquí está El giro El papá De casi Todos los giros Que les mostré Ahorita Unos no Pues Unos son Con Cowan Flary Pero Aquí está El papá De casi Todos Este es El puro El puro Miltrain Giro Ahí va Llenito De la pluma Este giro Como en un mes Les vamos a Poner otro video De este Y que Van a Van a Mirar Que chula El animal Se puso Pero si Ahí va La plumita Bien avanzada Es lo que Queremos En un mes Ponemos otro video Y como les digo Va a estar Llenita De esa pluma Estos Estos giros Son bien Inteligentes Very smart Roosters Right here Aquí le tenemos También Un cabeza redonda Con Miltrain Así como les dije Que les iba a enseñar Uno Cabeza redonda Giro Aquí está Señores Chulada Chulada De animal Y aquí le tenemos Otro Cowan Cowan Giro Este También Se parece Con el primero Que puse Uno de los primeros Pero buenos Buenas Gracias por mirar Mi video Ahí dale un thumbs up Suscríbanse Y todo Gracias 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 Lo de los primeros Lo de los primeros ¡Gracias!